No me gusta cuando ríen, no me gusta cuando cantan No me gusta que disfruten cuando bailan Porque se ponen más lindas y yo me pongo más fea Y por ser tan bruja y mala te arrugas más que cualquiera Soy una dama atractiva, pero el médico te tira Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es Soy cualquiera menos tuyo Y por ser tan bruja y mala esta cara de malvada es la que te mereces Mala, marítima será Mala, marítima será Mala, marítima será Mala, marítima será dura conocerán la tortura No más postre, no más tele, siempre oscuras Ya la tengo dominada y ahora me siento una fiera Y por ser tan bruja y mala te arrugas más que cualquiera Soy una dama atractiva, pero el médico te tira Espejito, 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 ese rostro de quién es Espejito, 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 ese rostro de quién es Soy una dama atractiva, pero el médico te tira Espejito, espejito, ay qué rostro tan bonito Espejito, espejito, ese rostro de quién es Espejito, espejito, ese rostro de quién es Y por ser tan bruja y mala esta cara de malvada es la que te mereces